al carrizos digital les presenta el podcast de la hora según encuestas gonzalo no ha aprendido no llega a un 30 por ciento según asisa leonel tiene 69.3 por ciento y gonzalo castillo 29.4 para las primarias del pld del 6 de octubre próximo el expresidente leonel fernández encabeza las preferencias electorales con un 69.3 por ciento para las primarias abiertas del 6 de octubre en el partido de la liberación dominicana superando a gonzalo castillo que registra un 29.4 y marixa hernández un 0.2 por ciento el 1.1 por ciento no sabe o no responde oiga más informaciones según los resultados de la encuesta realizada por la firma asisa ricer cruz entre el 21 y el 23 de este mes en el opositor partido revolucionario moderno prm el candidato favorito para ganar las primarias con padrón cerrado es luis abinader que obtendría un 78.6 por ciento contra un 16.4 por ciento de hipólito mejía y un 0.1 por ciento de wellington arnault el 4.9 por ciento no sabe la diferencia de la medición anterior en agosto pasado donde un 69 por ciento expresaba desconocer del tema de las primarias en la encuesta de este mes el 57 por ciento afirma conocer bastante o mucho sobre el tema según la encuesta encargada por el empresario radamez fabián ureña el conocimiento es mayor en la provincia santo domingo con un 66.6 por ciento el distrito nacional un 66.1 por ciento y la región sur un 67.8 por ciento en el caso del pld que realizará primarias abiertas el 60 por ciento de los entrevistados expresa que es muy probable o algo probable que vote en esta contienda del total de la muestra el 40 por ciento expresa un alto entusiasmo de votar en estas primarias en ese contexto el 69.3 por ciento afirma que votaría por el expresidente fernández el 29.4 por ciento por gonzalo castillo el 0.2 por ciento por maritza hernández el 1.1 por ciento se abstiene de contestar en el caso del prm el 18 por ciento de la muestra total reportó cierta seguridad de voto en las primarias de este partido muy seguro o probablemente seguro de este segmento el 79 por ciento expresa que votará por abinader el 16 por ciento por hipólito mejía menos de un 1 por ciento por wellington arnault y un 4 por ciento se abstuvo de contestar hacia el 2020 la en cuenta incluyó un escenario hipotético donde se seleccionan las dos figuras con mayor porcentaje en sus respectivas organizaciones políticas león el fernández por el pld y luis abinader por el prm en este escenario fernández obtuvo un 53.0 por ciento y abinader un 36 por ciento un 9 por ciento afirma que ninguno y un 2 por ciento se abstiene de contestar de todos los candidatos potenciales el expresidente fernández se considera el que tiene mayores posibilidades de resultar ganador con un 38.2 por ciento seguido por abinader con un 28 por ciento consalo castillo con un 22.5 por ciento y mejía con un 4.3 por ciento además ranfis domínguez trujillo quien ayer anunció su inscripción oficial a la candidatura presidencial por el partido nacional voluntad ciudadana pnvc obtiene un 1.0 por ciento guillermo moreno del partido alianza país con un 0.2 por ciento y minuta bares también de alianza país con un 0.2 por ciento el 5.6 por ciento se abstuvo de contestar militancia partidista la encuesta de asisa establece que la declaración de membresía y simpatía hacia los partidos políticos incrementó en la última medición a un 55 por ciento de simpatizantes de un 50 por ciento en la medición de agosto un 17 por ciento de independientes de un 35 por ciento en agosto y un 28 por ciento de miembros de un 15 por ciento en agosto con relación a las simpatías partidistas se visualiza un incremento de 6 por ciento en la simpatía hacia el partido de gobierno al pasar de un 53 por ciento en agosto a un 59 por ciento este mes el prm experimenta un decrecimiento de 4 por ciento o sea de un 36 por ciento en agosto a un 32 por ciento este mes el resto de los partidos se mantiene en una proporción similar a la medición anterior o sea de aproximadamente un 8 por ciento incluyendo la no respuesta el pld se mantiene como partido mayoritario con un 66 por ciento de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales congresionales y municipales de 2020 mientras el prm alcanza un 28 por ciento el prd un 1.3 por ciento y el prsc un 1.0 por ciento mientras que dentro de las figuras políticas la encuesta destaca a la vicepresidenta margarita cedeño por el nivel de favorabilidad de un 58 por ciento el presidente danilo medina y el expresidente fernández obtienen un nivel de favorabilidad de un 52 por ciento cada uno el 48 por ciento de los entrevistados tienen una opinión favorable hacia gonzalo castillo y la misma proporción hacia abinader guillermo moreno alcanza un 21 por ciento de favorabilidad hipólito mejía un 29 por ciento y ranfis trujillo un 18 por ciento ficha técnica el estudio fue realizado entre el 21 al 23 de septiembre del presente año con una muestra de mil 481 electores dominicanos con representatividad a nivel regional utilizando técnica de encuestas presenciales en hogares cara a cara y un método de muestreo polietápico ultra disperso con un margen de error más barra 2.3 por ciento y nivel de confianza de 95 por ciento a nivel del hogar se reproduce de manera representativa el universo de votantes en edad género y zona de residencia así como plataformas híbridas para asegurar poblaciones de difícil acceso cifras 1988 posicionamiento así se afirma que desde 1988 se ha posicionado como una de las principales firmas en el sector de investigación de mercado y opinión en la región del caribe centroamérica y los eeuu 2019 certificación de la junta central electoral en estudios sociopolíticos así se ha realizado publicaciones en numerosos sondeos electorales en la república dominicana cuenta con la certificación requerida por la junta central electoral